Con el objetivo de llevar un mensaje de PASA y para dar a conocer a la faz del país que en el corregimiento 24 de diciembre hay hombres y mujeres de PASA, la junta comunal de este corregimiento convocó a cientos de personas para realizar una caminata por la PASA por las principales vías de este corregimiento. Así lo dio a conocer a Panamá Info 507, el representante Nelson Vergara Herrera. Bueno, hoy vamos a llevar un mensaje de PASA y darle a conocer a todo el territorio nacional y al mundo que el corregimiento 24 de diciembre es de hombres y mujeres de PASA. Aquí cuando se habla de PASA, es PASA, cero violencia, lo buscamos con grupos organizados, cívicos, diferentes organizaciones también que están en el corregimiento y en las escuelas, darle ese mensaje a la población de que estamos en un corregimiento diferente, un corregimiento donde se predica la Palabra, donde se tiene como a Dios, el Hijo de Jesús, Jesús, a Jesucristo, es nuestro único Dios, el Hijo del Padre Celestial. Nosotros creemos que a través de la Palabra se puede, se puede también en un corregimiento mejor. Es un mensaje hacia la comunidad, que estemos todos unidos, que estemos en fraternidad, compartamos en familia esta actividad a fin de que el corregimiento sea un corregimiento diferente, que mande un mensaje diferente. Oye, honorable, es importante que esta actividad del día de hoy, toda vez que en los últimos días en nuestro país, en la ciudad capital ha sido confuncionada con actos de violencia, esto se lleva un mensaje también. Bueno, aquí en este corregimiento tenemos la gran bendición que hay hombres y mujeres creyentes que todos los días oran para que haya paz en este territorio. Cuando los corregimientos, las autoridades de los corregimientos, los municipios, los ministros, los gobernadores y el gobierno nacional entienden que llevar el mensaje del Rey de Reyes a nuestros pueblos es esencial, es primordial. Hay que darle también la oportunidad a aquellos que conocen la Palabra, que distribuyen la Palabra a lo largo del territorio, para que las cosas malas se ahuyen, que solo prevalezcan las cosas buenas. Oye, ese mensaje de paz al país también para que se sumen a este clamor que hace también el sector de la 24 de diciembre orando por la paz, pero esta vez en todo el país completo. Yo creo que si los hombres y mujeres predicamos la paz, tenemos un mundo mejor. Hay de tolerancia, la palabra correcta, no hay tolerancia, la gente anda un poco así, como un poco tolerante, entonces tenemos que ser tolerantes, tenemos que comenzar a practicar la tolerancia, tenemos que tener paciencia, calma, tener claro que Dios es el único que puede transformar el corazón del ser humano. ¿Quiénes participan en el día de hoy? Hay varios grupos cívicos, sobre todo, miembros de la Junta, con un amigo de la comunidad. No se ha hecho con todas las organizaciones de corregimiento, así por siempre los grupos, cada uno trae una pequeña delegación a fin de que llevemos ese mensaje de la paz. El día 29, entonces tenemos una actividad a partir de las 4 de la tarde, en la Casa de la Juventud, nos van a participar todos los grupos cristianos de corregimiento. Sueña con un mundo de amor y paz, y lo haremos realidad. No hay camino para la paz, la paz es el camino, fueron entre otros los mensajes de la pancarta que portaban los caminantes. El Honorable Vergara aprovechó la oportunidad para regalar un ejemplar de la Santa Biblia a las personas en sus hogares. Para Panamá, Info 507, Alcides Quintero Batista.